Ya le roban el balón, ahí ve a Meso San Carlos bien, apertura, tiene mucho espacio para, ahí se la va a filtrar, oye buen balón, gol, que golazo, que golazo, acaba de firmar este. Este, Chaparrito, el equipo de Meso San Carlos, abrió rápido la cancha, tocó rápido, la filtró, la dejó botar un poco y así como venía la cuchareó, se la elevó al portero que no alcanzó a tocarla, pero no fue lo suficiente y la pelota se clavó ahí en el ángulo de la portería para poner el 1 a 0. Siguen insistentes, ahí el San Nicolás, volcado, ahí va el centro, en la defensa, vuelve a abrir la pelota para que saque el centro, viene el centro, gol, 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 está empatando el encuentro en los últimos minutos del segundo tiempo, le acaba de empatar al Mesoamérica, había estado insistente, volcado ahí, y cayó el gol.